Todo lo que pasa tiene una razón, yo nunca me equivoco, en todo tengo el control, por eso no debes dudar cuando te digo que las cosas cambiarán a tu favor, yo estaré siempre a tu lado y haré que mi voluntad se cumpla en tu vida, no te desanimes, sigue aprendiendo cada día más de mi palabra, porque es allí donde descubrirás mis promesas poderosas para sanar tu alma, fortalecer tu ánimo, para llenarte de valor y arrancar de tu vida ideas de fracaso y temor, estoy acomodando las cosas, tu vida estoy cambiando, quitaré los obstáculos que te impiden el éxito, estoy despejando los caminos, muchos de tus conflictos estoy eliminando, pero no es mi intención hacerte la vida fácil, vendrán los problemas, así que aférrate a mis promesas para poder seguir de pie y recibir con fe las bendiciones que te voy a traer, tu esfuerzo será recompensado, todo lo que hagas para crecer en sabiduría será bendecido y multiplicado, el enemigo planea cosas en tu contra pero tú no dudes de mi palabra y hazle frente, mis ángeles te guardan, mi presencia está contigo en mis manos los cuido a ti y a tus hijos, trata con paciencia a la gente que te causa problemas, no guardes rencor en tu corazón, eso te hace daño, confunde tus emociones y debilite tu fe, yo sé muy bien todas las injusticias que te han hecho sufrir y llorar amargamente, te han cerrado las puertas y te han negado oportunidades, no tomaron en cuenta tu esfuerzo, todo lo que habías logrado te lo arrebataron, pero esto te lo digo de todo corazón, te amo y esas personas que te han tratado mal serán avergonzados, ora por ellos, tal vez se arrepientan y cambien su manera de tratarte, así serán perdonados de su pecado y los traeré de regreso a mi senda, es mi decisión que los ladrones te regresen todo lo que te robaron, te vas a sorprender cuando veas en tu puerta como lloran arrepentidos los que te lastimaron, estoy aquí para hacerte justicia, por eso te pido que en vez de guardar rencor, ores por ellos, tu triunfo ya está decidido, ya no quiero que te preocupes por nada, tu familia y tú serán muy bendecidos, el sabio ve el mal y se esconde, no enfrentes pleitos y conflictos que a ti no te corresponden, tú ya tienes tus propios problemas y tribulaciones, así que no te enredes en las provocaciones de los malvados, enfócate en tu situación familiar, en arreglar tus asuntos financieros, dedica tu tiempo a la oración y a mi palabra, no pierdas tu energía en cosas vanas, las pruebas que yo permito en tu camino no son imposibles, tú las puedes enfrentar, vencer y superar, si recuerdas mis promesas en medio de la lucha y si crees también que te amo y que en todo tengo el control, entonces la victoria es tuya, porque yo ya la gané, tú solo tienes que levantarte cada día con ánimo y fe, adelante, nada ni nadie te puede detener, vas a llegar a la meta, pero tu triunfo empieza con cada oración que me traes al amanecer, sé que no ha sido fácil creer y dejar todo en mis manos, que a veces sientes que nada pasa, que tú me hablas en tus oraciones y yo me quedo callado, desecha esos pensamientos de tu mente, ocúpate en mi palabra, en orar, en pensar, en apreciar las bendiciones que a tu alrededor están, en los tiempos de la lucha vendré y te mostraré el camino, levantaré tus brazos, te daré descanso y fortaleceré tu fe, escribiré mis promesas en tu corazón para siempre, de miel de la roca y de trigo santo te alimentaré, mantente en contacto conmigo, no ignores mis llamadas cuando te despierto y te invito a platicar en la madrugada, no tapes tus oídos con tu almohada, no llenes tu mañana leyendo noticias falsas, no les des el primer lugar a las notificaciones que te quitan tu tiempo y te roban los deseos de orar, esfuérzate y sé valiente, haz a un lado todo lo que te roba tu energía, cuando canta por tu ventana la luz del día, dobla tus rodillas, tráeme tus peticiones, ofréndame tu oración, si notas que se te acaba la fuerza, píremela, si ves que te sientes débil, llama, desde hoy serás bendecido y lo que quieran hacer para causarte daño, no tendrá efecto alguno en ti, porque tú estás conmigo y yo en ti, juntos, unidos, jamás seremos vencidos, no te alejes de mis caminos, porque yo nunca me alejaré de ti, no olvides que eres mi hijo amado y te bendeciré hoy, mañana y siempre, amén.